Buenas tardes aquí comida Fíl de ba de, fíl de ba de Buenas tardes aquí con mi pasadén Me cruza a pensar, me sopa cargué Ando dentro de un espíritu inferno, me difé Ahora me está rabiando, me siento escribir música De mi escrita para mi no perder la cabeza Para mi no hacer con sorpresa, como no quiero Mi mente está caída para seguir, no puedo bailar con mi Tal vez en mi no puedo olvidar y para mi huela fácil Siempre está tripando, mi demonio malo, el ayúdame Para mi seguir adelante, mi huela da papel como tú Ahora mi examen, no laga da dos trozos para mi La chiquima lo sumida así Obviamente hay que quebrarme Me da mucha pa' delante, me da mucha pa' delante Toda laga y huela quebranme Buenas tardes aquí con mi pasadén Fíl de ba de, fíl de ba de Buenas tardes aquí con mi pasadén Pasadén Me cruza a pensar, me sopa cargué Me sopa cargué Ando dentro de un espíritu inferno, me difé Yé, yé, yé La mi mente arriba lucha Mi sado en ba de arriba frustra Pasadén no gusta, pero me da war y me sigue puja No da laga, no dominami Pasadén sí que traje blachi Lucha duro para subir trapi Obstáculo, que no está fácil Viene da punta como llega aquí Pensando que coqui no está pa' mi La gama llega a drop sin estrobarme Lucha y huela quebranme Lucha y huela quebranme Lucha y huela quebranme Lucha y huela quebranme Buenas tardes aquí con mi pasadén Fíl de ba de, fíl de ba de Buenas tardes aquí con mi pasadén Pasadén, yé Me cruza a pensar, me sopa cargué Me sopa cargué, yé Ando dentro de un espíritu inferno Purchase your tracks today Purchase your tracks today Purchase your tracks today o Purchase your tracks today Purchase your tracks today Purchase your tracks.